La tecnología ha cambiado muchas cosas. Las distancias ya no importan. Los idiomas ya no importan. Los formatos ya no importan. Por suerte, algunas cosas nunca cambian. Hernán Cassiani, lo que importa es el mensaje. La estrategia del banderín era una broma que hacíamos con Chiri cuando éramos jóvenes. Lápiz y papel. Esperamos a que llegue la noche y caemos a cenar en el departamento de un amigo en común, al que llamaremos la víctima. Tocamos el timbre de abajo y esperamos a que la víctima nos abra. La víctima vive en el cuarto B. Antes de que nos haga entrar, le hacemos un regalo. El banderín de su club de fútbol. Mira lo que te trajimos, víctima. Diremos con una sonrisa. Es importante suplantar la palabra víctima por el nombre real del amigo. El anfitrión nos agradece el regalo e intenta quedárselo. Nosotros decimos. Ponelo acá afuera para que todo el mundo sepa que sos de Vélez. Y colgamos el banderín en el picaporte exterior de la puerta. Durante las siguientes tres o cuatro horas actuamos como cualquier trío de amigos que cena de noche. Hablamos de mujeres, de fútbol, de política, del sentido del universo. Durante los postres, Chiri se levanta de la mesa y dice. Me pegó el bajón. Salgo a buscar alfajores. Y agarrará las llaves del departamento. Buenísimo. Dirá la víctima. Tenés un kiosco abierto sobre Scalabrini. En ese momento yo diré. ¿Por qué no salimos todos a estirar las patas? En cuestión de segundos, los tres estamos en el pasillo. En ese instante, Chiri dice. Uy, me estoy cagando. Yo me quedo. ¿Todo bien si van ustedes solos? Por supuesto. Dirá la víctima. Un minuto después, la primera parte del plan estará encarrilado. ¿Qué conseguimos hasta ahora? Recapitulemos. Uno. Tenemos a la víctima en la calle escoltada por mí. Dos. Las llaves del departamento están en mi poder. Y tres. Conseguimos que Chiri se quede adentro. La noche no sonría. Mientras la víctima y yo vamos al kiosco, Chiri, que se quedó solo, abrirá la puerta de entrada, quitará el banderín, y sin cerrar la puerta porque no tiene llaves, subirá por la escalera un piso más, y colgará el banderín en el picaporte del quinto B. Después, en silencio, volverá al cuarto B, y se quedará sentado a esperar el desenlace. Mientras tanto, la víctima y yo ya estamos volviendo de la calle con los alfajores. Entramos al edificio y subimos por el ascensor. Este es un momento de gran importancia y coordinación. Sin que la víctima me vea, yo pulso el botón del quinto piso, no del cuarto, y después le doy charla al inocente para distraerlo. El porro provoca distorsión del tiempo. La gente drogada siempre piensa que los ascensores tardan mucho. Por lo tanto, la víctima llegará al quinto piso con la certeza de que se encuentra en el cuarto. Al bajar del ascensor, observará también el banderín colgado de la puerta B, que creerá su puerta. Entonces yo, con las llaves en la mano, le diré, ¡esperá, esperá! Bajemos del tercero que te quiero mostrar algo. La víctima, curiosa y obnubilada, me seguirá por las escaleras. Esto tiene que ocurrir entre las 2 y las 3 de la madrugada, en medio de un gran silencio. Una vez apostados en el verdadero cuarto piso, la víctima está convencida de que se encuentra en el tercero. Me acerco al departamento B, y sin preámbulos, empiezo a golpear la puerta con los dos puños. Y al mismo tiempo grito, ¡incendio! ¡incendio! ¡socorro! La reacción de la víctima es inmediata. La víctima huye escaleras arriba para esconderse en el que sospecha su verdadero hogar. En el momento en que la víctima desaparece, Chiri me abre la puerta y me hace entrar. Una vez que estamos dentro, cerramos con llave y seguimos gritando, ¡incendio! ¡socorro! ¡incendio! La víctima ya está en el quinto piso, y ve que el banderín sigue colgado en la que cree que es su puerta. Se tantea los bolsillos y descubre que no tiene llaves, pero sabe que adentro está Chiri. Entonces toca el timbre con ansiedad, para que Chiri le abra. La víctima toca el timbre una vez, dos veces, tres veces, mientras dice, ¡abrime, boludo! ¡abrime! No hace falta nada más. Cuando por fin se abre la puerta, del otro lado aparece el vecino del quinto B, en pijama, enojadísimo. El vecino golpeará en la cara dos o tres veces a la víctima, mientras nosotros, un piso más abajo, no podemos parar de reírnos. Se trata de un momento mágico, e irrepetible, de la juventud. End of messages. Please leave your message after the tone.